Me he visto sencillo, yo presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos, pero soy un cabrón Si le calavera que si tengo valor Me he visto sencillo, yo presumido la neta que nunca soy No tengo enemigos, pero soy un cabrón Si le calavera que si tengo valor